Bueno, nosotros en general con Juncker tenemos un problema que se repite sistemáticamente y es que el discurso es fabuloso. El discurso de Juncker es fabuloso. Yo creo que como ha comenzado hoy presentando su plan diciendo que se ha acabado la austeridad, hay que pasar a la inversión, nos ha parecido fantástico. El dinero público tiene que ser para asegurar la sanidad, la educación, los derechos sociales y no para pagar la deuda, nos ha parecido fabuloso. Hay que invertir en ser autónomos energéticamente y tener energías renovables, nos ha parecido fabuloso, pero luego resulta que nos habla de un plan muy inconcreto donde hay 2.000 millones que se multiplicarán por 15 según unas fórmulas que han hecho unos economistas que bueno, yo creo que es más una cuestión de fe que otra cosa y llegarán a movilizar esos 300.000 como ha comentado Marina, quien arriesga en principio es el sector público y luego en la foto se nos ha preguntado directamente y esas nuevas inversiones, ese comité de expertos que debe decir exactamente a qué planes van, van a seguir algunas normas o van a ser criterios puramente economicistas porque en ese caso apostar por las energías renovables, apostar por la educación, etc. no es exactamente lo que más dinero da, como mínimo al principio. Por tanto, nos hemos quedado con un discurso que podemos compartir en muchas partes pero luego con una inconcreción que nos hace temer muchas cosas. Y además a mí hay dos cosas que me preocupan mucho. La primera que se ha hablado como si la crisis hubiera acabado, de hecho ha habido una frase que ha dicho, bueno, para no volver a caer en la crisis, cuando nosotros los que estamos percibiendo a través de los números y bueno, lo que está sufriendo la ciudadanía, es que la crisis continúa y continúa agravándose. Se ha burlado. Y por otro lado, el hecho de que de una forma sutil, pero ha vuelto a salir el tema de que además habrá que hacer reformas estructurales. Yo cada vez que digo eso en los diferentes países, yo me pongo a temblar porque eso quiere decir que al final las prestaciones sociales, el paro, se van a rebajar. Y que la facilidad para despedir a la gente va a ser más amplia. Cada vez que se habla de eso por parte de quien lo está dirigiendo, de esta coalición neoliberal, etc., siempre va por ahí. Así que yo cada vez que digo habrá que aplicar más reformas estructurales, me temo a lo peor. No lo siento, pero tengo ahí lo que ya ha pasado. Entonces es complicado que esas buenas palabras cubran todos los hechos.